Y en alianza con Televisentro y Emisoras Unidas, Funocan ha desarrollado la Caminata Rosa. Nuestra compañera Nirvana Velásquez nos tiene todos los detalles. Adelante, Nirvana. Muchas gracias, así es, compañeros. Ha dado inicio hoy a eso de las 4 de la tarde desde el sector de Emisoras Unidas y Televisentro a inmediaciones del Boulevard Suyapa, concluyendo en la Basílica de Suyapa. A continuación escuchamos a la presidenta de Funocan, Rosman Avedrano, quien nos detalla a continuación cuántos son los pacientes que se ven beneficiados y por qué realizar este tipo de actividades. Bueno, es un día de alegría. Estamos mandando el mensaje a la población del mes internacional de cáncer de mama de que sí se puede detectarlo a tiempo. Todo esto es muy importante, de que le llegue a toda la población. Y ahorita nos acompañan varias sobrevivientes de cáncer, varias familiares y personas que están mandando el mensaje a sus familiares que aquí están y que dicen presente. En eso estamos en este momento. Es un honor, un agradecimiento a todas las mujeres hondureñas, a todos los medios, a todas las personas que nos apoyan en esta lucha para poder decirles a las mujeres hondureñas tienen apoyo porque su lucha es mi lucha, porque Funocan se hace cargo de todas esas mujeres que no pueden pagar una mamografía para salvar sus vidas. Nosotros se las damos, nosotros los guiamos. Entonces es un llamado enorme, este es un homenaje a ellos, a todas las personas que nos apoyan. Así es, la corporación a través de sus múltiples plataformas, televisión, radio y medios digitales, lleva este mensaje de poder prevenir, porque ahí está el detalle, la diferencia de salvar vidas es la prevención. Y nosotros del primer día apoyamos la campaña, ¿verdad? Lo que es tu lucha, mi lucha. Y reafirma su compromiso con la fundación porque compartimos el mismo objetivo, ¿verdad? Compartimos el mismo objetivo. Hoy estamos aquí disfrutando de las Fuerzas Armadas, de todos los hondureños que se han venido a sumar a esta caminata rosa para poder cerrar con todo el apoyo. Me siento orgullosa por decirlo así. Se siente un ambiente muy agradable. Sí se deben sumar porque es una noble causa. Creo que el cáncer de mama es algo que se ha disparado últimamente. Y es bonito estar en estos eventos, se lo digo por experiencia propia. ¿Qué servicio recibe de Funocamp? Recibí todos los servicios. Desde que llegué, ultrasonido, mamografía, biopsia, que es lo que andaba buscando, para saber y aquí estoy. Pero le estoy sincera, se lo voy a volver a repetir a usted, porque lo he dicho, estar en Funocamp, estar en casa, sentirse en familia. Son ángeles que la verdad Dios creo que nos manda. Mende el agua. Bueno, esto fue parte de lo que se desarrolló hoy en la caminata rosa, cuando se ha concluido así el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y obviamente Televicentro, como una corporación responsable con la población hondureña y que se interesa en el tema de la salud del pueblo, pues ha acompañado toda esta actividad de Funocamp. Retorno con ustedes, es importante detallar también que han anunciado que continuarán con este tipo de acciones. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más noticias a través de Noticieros hoy mismo.